¡Pap! de lo que necesito que Dios se venga a tu hermano y haga conmigo lo que Él quiera salvo cuarenta años leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como el siervo brama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía mi alma tiene sed de Dios de Dios vivo cuando vendré y me presentaré delante de Dios fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche mientras me dicen todos los días donde está tu Dios me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta ¿por qué te abates? oh alma mía y te turbas dentro de mí espera en Dios porque aún tengo que alabarlo salvación mía Puedes sentarse. Mientras tú te vas sentando te vas levantando la manita hacia el trono. Mientras tú te vas sentando te vas levantando la manita hacia el trono. Hay un pedacito de un himno y yo sé que ustedes lo han escuchado muchas veces. Y ustedes lo han cantado también. Se titula Sígueme. Ustedes lo han escuchado bastante. Donde dice nada más un pedacito. Yo no le voy a tomar mucho tiempo, ¿sabes? No le voy a durar mucho. Dice. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nido. Más que el Hijo del Hombre no tuvo un lugar donde su cabeza reposar. Sígueme, 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 sígueme. Déjalo, sígueme, 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 sígueme. Pero pocos le conocen en su intimidad. Son aquellos que han venido, todos aquellos que han dejado, son aquellos que le siguen hasta el fin. Señor. Sígueme, 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 sígueme. sígueme 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 sube la voz sígueme dice el Señor déjalo porque yo soy tu heredad y yo te sostendré dice el Señor con mi amor para poner como un tema en esta noche a esta corta palabra que Dios para poner en mi boca un hombre con necesidad cuando se menciona el término hombre también ahí abarca la mujer un hombre con necesidad no sé cuántos de ustedes tienen una necesidad en su vida pero hay un hombre que tiene necesidad y ese hombre está dentro de este cuerpo nosotros somos tripartito espíritu alma y cuerpo así como el cuerpo tiene una necesidad día a día de alimentarse para poder sobrevivir para poder sobrevivir para poder sostener sobre esta tierra a Dios así mismo existe un personaje dentro de ese cuerpo que tiene una necesidad y su necesidad de alimentación no es arroz habichuela y carne existe un pan especial específico y ese pan no se encuentra en un colmado ese pan no se encuentra en una panadería ese pan se encuentra desde el lugar donde se envió un personaje llamado Jesús que dijo yo soy el pan vivo que se envió del cielo y que desde el pan que viene no tendrá hambre jamás un hombre con necesidad fíjese cómo se alimenta hoy come hoy se sacia hoy pero mañana necesita volver a lo mismo y hay quien es que dependiendo su economía será la tres papitas y el que menos puede pues será una porque tiene que luchar para sobrevivir y es por la comida física espiritualmente necesitamos estar alimentándonos necesitamos estar comiéndose el pan que es el cuerpo de Cristo ahora bien hay algo que camina juntamente con el pan una mujer conocida como la sabaritana arranca por el pozo del agua conocida como el pozo de Jacoba y cuando llega allí estando el maestro sentado a la orilla del pozo la mujer llega con sus cantanas a caragua y mientras llega que está sacando el agua el maestro le dice dame de beber dame de beber mujer y la mujer le dice como tú siendo judío y yo una mujer samaritana tú me pides a mí de beber tú no sabes que acaso que entre samaritanos y judíos no se tratan entre sí eso se dice mujer si tú conocieras el don de Dios es vuestra palabra el regalo de Dios es vuestra palabra la bendición de Dios en otra palabra la dádiva de Dios tú le pedirías a él y él te daría agua viva en otra palabra tú comes físicamente y tienes que tirarte un vaso de agua espiritualmente encontramos eso como el pan de vida pero también encontramos que en otro pasaje dice Cristo el que inmigre como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva un hombre con necesidad vamos a este hombre conocido como David un tremendo rey el siervo del Dios Santísimo el gobernante el gobernante del pueblo del país adquirido por un precio grande con muchos milagros y prodigios señales sacados en Egipto se encuentra David pasando por un proceso pero que es un proceso grande que tú sabes que se sabe pasar antes de un proceso se encontraba siempre en su padración muy contento feliz alegre alabando a Jehová y cuando tenía que danzar danzaba del arca del pacto de Jehová no le importaba que las piernas se notaran que la vestimenta se subiera que se volvara de él todo lo contrario él decía yo danzo para Jehová y me haré más pílago y seguiré danzando para Jehová haciendo un paréntesis cuando fue la última la última vez ojalá te acuerde pero creo que se la he olvidado cuando fue la última vez que la sequina de papi te tocó y saliste remolineando en la presencia de Jehová cuando fue la última vez o la primera vez que la vestimenta la faldona barrió el piso llevando el globo pero llena de la gloria de papá cuando fue la última vez que usted reconoció que tu alma tenía sed de Dios y tú le gritaste papi yo necesito sentir de tu santo espíritu en mi vida necesito sentir la corriente de agua viva necesito sentir tu llama de fuego dame un poquito de tu sequina ¿cuánto fue la última vez? ¿cuánto fue gloria a Dios gloria a Dios alabado a Dios hay paréntesis que no hago le llevó el momento del proceso al hombre de Dios no todo es de gloria no todo es bendición en tu vida no todo es sonrisas hay momentos de lágrimas hay momentos de dolores hay momentos de desespero hay momentos que a ti te sale la pregunta diciendo que o va donde tú estás aunque hay evangélicos que no saben lo que se llama pasar pruebas hay evangélicos que no conocen las pruebas todo el tiempo va de bien en pompa la nevera llena buen carrito no le pide prestado a nadie porque siempre tiene el billullito guardadito y usted le pregunta ¿cómo te va malito? bien en victoria bendecido y prosperado gloria a Dios gloria a Dios aleluya gloria pero trata de analizarte un poquitito trata de cuestionarte un poquitito trata de hacer un autoanálisis un poquitito gloria está hablando un hombre que sabe que conoce lo que se llama el proceso de fuego de prueba si usted no ha pasado por ahí no sabe lo que se llama prueba bueno dígale a papá que te agrade que te meto un poquitito dentro de prueba gloria píde hacerlo píde hacerlo porque también cuando él se sentía bien seguro cuando se sentía bien tranquilito cuando se sentía teniendo el poca le llevó una persecución se levantó contra él su propio hijo Absalom no yo no soy yo yo me llamo Absalom pero no soy yo ¿cuántos te han aquí todo el viejo? se levanta su hijo contra él persiguiéndolo queriendo quitarle el crono tipología de Satanás queriendo ocupar un lugar que no le corresponde tenga seguridad evangélico tenga seguridad gloria pero le digo a Dios cuando estoy predicando tenga misericordia de mí porque él puede la diger de mi mano que comienzo a cortar tenga seguridad con querer ser lo que no te han llamado a ser con querer ocupar posiciones que no te pertenecen si te llamaron como evangelista eres evangelista si te llamaron como profeta eres profeta si te llamaron como pastor tu ministerio es pastor no quieras ser evangelista bueno no te llamaron como evangelista pero tampoco quieras ser pastor cuando no te han visto que tú vas a ser pastor gloria 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 no quieras inventar Absalom quiso ser rey y terminó muriéndose gloria gloria quiso ocupar el trono de su padre y terminó muriéndose en una guerra cuando te lo queremos ocupar lugar que no nos pertenece sabe lo que pasará después gloria 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 muriéndote matándose porque el pastorado tiene su función que no es la unción del evangelista el evangelista tiene solución que no es la del pastor el profeta el maestro tiene solución que no es lo que el evangelista ni del pastor cada quien tiene su lugar y cuando usted quiera meterse en el saco que no es tuyo no es tu sal y terminará con la soga puesta el hijo reverde el hijo desobediente se levanta contra su papá entonces el padre siendo el rey de la nación el hombre del poder la autoridad representante de Dios delante del pueblo sale huyendo se fue corriendo tipología tipología de muchos pastores tipología de muchos pastores que cuando se levanta un crúmpito de hermanitos y hermanitas que comienzan a despellejarlos en vez de meterse a la profundidad de la autoridad para detener a cada quien a quien haya que sentar haya que quitar no importa desde el primer diácono segundo diácono si viste que programó una reunión a tu espalda hay que sentarlo hay que quitarlo hay que bajar el rambo hay que mantener la espalda de papá si a ti te pusieron aquí es porque él sabe que tú puedes ejercer la función que te ha delegado hay quienes que no se someten entonces son obstáculos para que otro se someta a Dios que no crecen pero tampoco dejan crecer a otro no avanzan pero entonces son espinas en los pies de aquello que quiere avanzar lo que hace que lo hace es retroceder el hombre de Dios no huye el hombre de Dios no se esconde el hombre de Dios se pone de pie y se para frente a frente no importa la idea que tenga no importa tu tamaño si el alto rolando celestial te puso un talento sobre ti y derramó el cuerno de aceite sobre tu cabeza él te preparó él te envió él te provocó él te dijo mi cielo eres tú tú ejecutarás mi trabajo y qué importa que sea profesional hay que el diálogo con pastores profesional es un doctor es un abogado con toda su profesión si no se somete a la autoridad que ellos han delegado se va derecho para allá abajo Absalom pensó que podía gobernar y se hizo y a pesar y el error grande que cometió él fue que mientras que su papá estaba jugando mientras su papá estaba escondido en cueva escondiéndose de él él se acostó con las mujeres de su padre vivió con las mujeres de su padre el hombre que Dios no llama el hombre que Dios no escoge el hombre o la mujer que Dios no elige sino que Dios se elige y se coloca y Dios termina con una vida desgraciada destruida desbaratada termina cometiendo errores ¿está aquí todavía? y estando David en esa aflicción está tomando espíritu de depresión él comienza a citar o a inspirarse dentro de una cueva este pasaje que acabamos de leer como el siervo rama por las corrientes de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía y más abajo relata me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de como yo iba con la última